Hola Specubers, el día de hoy tenemos el unboxing de un cubo que muchos no esperaban pero aquí está de todos modos, es el Bulk M que tenemos en la versión stickerless y base negra este cubo tiene muchas sorpresas, la verdad este... vamos a ver por qué es la razón de que haya salido el mercado y empezamos ya Hola Specubers, esta vez vamos a revisar este cubo que ha aparecido de la nada estoy hablando del Bulk M no el Valpower, ni el Valpower 2, ni nada de eso sino han decidido sacar la versión magnética del ya clásico Bulk pues yo creo la verdad que es porque muchos usuarios del Valpower están regresando al Bulk pero la versión magnética de otras tiendas así que han decidido sacar una versión en masa para todo el público la caja como siempre muy elegante, como todos los Bulk bastante protegido el cubo con una especie de, no sé, esponja o no sé vamos a ver también los accesorios del cubo a saber con qué cosas viene los accesorios vienen aún más protegidos que el cubo con otra capa de estas y dentro de una cajita que estaba dentro de otra cajita acá el cubo, esta es la versión stickerless también tenemos envase negra, en un momento la vamos a ver viene con una gamusa para limpiar, supongo, el cubo y bueno, porque se ve chévere tenemos una tarjetita otra tarjetita el tío Val, el tío Mats otra tarjetita esto es una pegatina ah no, no son tarjetas más de gas otra, oh, otra el tío Mats el tío Mats con su tutorial y otra vez, otra tarjetita del Val todo esto espero que sea porque no se me ocurre pero igual al final solo nos vamos a quedar con esto y esto va a quedar este, esparcido por ahí o tal vez alguien coleccione tarjetitas pues acá tiene un montón listo ahora pasamos al cubo en sí vamos a hacer el unboxing acá con mi nueva técnica que he adquirido para que estos unboxings no demoren demasiado y ya sale fácil acá tenemos al bulk M el diseño creo que también es exactamente el mismo ni siquiera cambió el color no sé si tengamos por acá un bulk pero acá tenemos un WRM y podemos ver que estos son los colores clásicos de Val son más oscuros que los que están sacando ahora los cubos de Moyu el rojo también es casi idéntico un poquito diferente no creo que el mío sea así por más que lo tenga en uso el VR así es bastante notorio es el clásico de los cubos bulk y el naranja también es más oscuro pasamos a ver el cubo viene va a hacer la prueba de lubricado el cubo no viene muy lubricado solo en la parte más interna el resto de las piezas se sienten secas viene apretado así que vamos a realizarle una tensión los imanes los noto ni muy fuertes ni muy débiles o sea si se sienten al momento de girar pero si empiezo a darle bastante velocidad casi no lo siento en especial en la capa M yo sé que eso es bueno porque también este cubo va a poder ser usado para hacer blind sin ningún problema el logo viene impreso lo cual también es muy bueno para los que practican blind el corte esquinas que yo recuerdo cuando se le va fue algo innovador en cuanto a corte esquinas porque era capaz de cortar desde cualquier ángulo como este viene muy apretado no puede en el momento pero si sacamos una herramienta vamos a hacer una herramienta vemos que también el diseño de los resortes es en forma cónica como el clásico Valk lo separamos solo un poco un poquito más y ahora cuando realizamos el corte esquinas puede cortar prácticamente de casi cualquier desfase que se le ponga el cubo e inverso también línea con línea en línea con línea le cuesta un poco más de fuerza pero no es para nada imposible y si me paso corta para el otro lado así que en corte esquinas en cuanto a corte esquinas el cubo está excelente en cuanto a la forma de las piezas no ha cambiado nada según yo vamos a ver acá a diferencia del Power el cual normal presentaba estos orificios para que la pieza pase para que la pieza pase sin generar ningún contacto ni fricción extra que reduzca la velocidad del cubo en cambio el Power si la tiene en cuanto a las aristas este presenta más rieles para la conservación del lubricante en cambio el Power solo presenta dos y me sorprende el típico agujerito que tenían los Valk que nadie sabe para que es todavía está presente en el diseño clásico bueno chicos y ahora este cubo ya lo tenemos un poco más tensionado o sea más elástico lo único que faltaría sería ya lubricarlo y es una buena opción para los que les gustó el Valk desde hace tiempo y nunca tuvieron una versión magnética nada más que yo diría que este cubo está a la par pues con tal vez el Waylon GTS versión 2 el 3 y tal vez un SM tal vez y bueno después de lubricarlo vamos a hacer unas solas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!